Hola chicos, este video es para que veamos el tema soluciones, en particular la forma de expresar las diferentes unidades de concentración. Y con algunos ejemplos que justamente pongamos en práctica esas unidades. Bueno, lo que vamos a ver entonces son diferentes formas de expresar la concentración del soluto, del componente minoritario. Esto es, expresar la proporción que hay entre ese soluto y el solvente o que hay entre el soluto y la solución completa. Y suelen usarse diferentes unidades. Una de ellas ustedes ya la han visto. El porcentaje masa-masa. Ustedes lo vieron cuando vieron composición centesimal. Cuando uno indica un porcentaje masa-masa está indicando cuántos gramos hay de un compuesto respecto de 100 gramos del total de la mezcla. Aplicado a soluciones, como vemos en la serie 7, básicamente el porcentaje masa-masa tiene el mismo significado. Son los gramos del soluto disueltos cada 100 gramos de solución. Es un porcentaje porque básicamente el número nos indica cada 100 de algo. En el caso del porcentaje masa-masa es cada 100 gramos de solución. Ahora vamos a ver otros porcentajes y otras formas de expresar esa proporción entre el soluto y la totalidad de la solución. Por supuesto, cuando uno habla de concentraciones lo que va a ir viendo es que va a haber ejercicios donde la concentración es más alta o más baja. Cuando la concentración es alta se dice que es una solución muy concentrada, como lo que tienen ustedes ahí a la derecha. Mientras que cuando la concentración es baja, lo que uno dice es que el soluto está bastante diluido, por ejemplo. Que sería lo que sería lo que está a la izquierda. Entonces, simplemente para que se den una idea de cómo se usan las palabras, por supuesto, después habrá que ver en los ejercicios que analicemos cuál es la concentración más cerca de cuál de los dos extremos, entre comillas, puede llegar a estar. Bien, acá por ejemplo tenemos ejemplos de botellones con sustancias que indican su concentración. Por ejemplo, ácido clorhídrico, 37%, es lo que se llama ácido clorhídrico concentrado, normalmente en el laboratorio. Acá tienen en cambio ácido clorhídrico que está bastante más diluido, porque tiene una concentración de 0,1 normal. Que a efectos prácticos es equivalente a 0,1 molar, que es la unidad que vamos a dar, molaridad. Acá tienen, por ejemplo, otras sustancias con sus respectivas etiquetas, con sus concentraciones indicadas. Como verán, hay diferentes formas de expresar la concentración, porcentajes, molaridades, partes por millón, también vamos a dar. La idea es aprender todas esas formas de expresar. Acá otros tipos de formas de etiquetar con la concentración. También vamos a ver el porcentaje volumen-volumen, que es el que aparece, por ejemplo, en medidas alcohólicas. De hecho, vamos a analizar esta etiqueta y calcular cuánto soluto hay en esa cerveza. Bien. La unidad que se usa va a depender mucho de cómo midamos el soluto, el solvente y o la solución. Si uno pesa, si uno mide un volumen, probablemente va a utilizar más una unidad u otra. Después, también por una cuestión de conveniencia, se va a terminar usando, por ahí, unidades que expresen cantidades, como la molaridad, ¿sí? Y, bueno, ya analizaremos cómo se puede calcular en esos casos, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con el conocido, que es el porcentaje masa-masa. La definición del porcentaje masa-masa son los gramos del soluto cada 100 gramos de solución. Esto no significa que uno tenga que tener 100 gramos de solución, ¿sí? Simplemente estamos hablando de una proporción. Así que 5% de azúcar en agua no significa que uno tenga 100 gramos de solución y que ahí haya 5 gramos de azúcar disuelto. 5% lo que significa es que cada 100 gramos de la mezcla, de la solución, 5 gramos de esos 100 corresponderían a azúcar. Pero después, por ahí, la solución puede ser más chiquita o más grande, ¿sí? Esta es la unidad que típicamente se utiliza cuando uno pesa el soluto y, perdón, la solución, ¿sí? Ejemplo, taramos en la balanza un recipiente contenedor, pesamos azúcar, 11,7 gramos, taramos otro recipiente contenedor, o sea, ponemos la balanza en cero con otro recipiente, lo cargamos con agua, tenemos esa masa del solvente, y ahora lo que hacemos es preparar una solución con ese soluto y ese solvente, ¿sí? Azúcar en agua, básicamente se revuelve para que se disuelva bien, ahí, por ejemplo, la solución todavía no se formó, se ve claramente una fase sólida por debajo y una fase líquida por arriba. Para tener una solución uno tiene que revolver y obtiene, ahora sí, una solución que, en este ejemplo, tiene 148 gramos totales, ¿sí? Mezclé el azúcar, mezclé el agua, lo revolví hasta que formó una solución homogénea y obtengo esa masa de solución. Hago una aclaración por si estuvieron viendo los valores, yo perdí 0,3 gramos cuando pasé el azúcar de un recipiente al otro. Nosotros en los ejercicios que vamos a ver en la guía de problema vamos a hacer de cuenta que eso, por supuesto, no ocurre, que lo que uno pesó del soluto, lo que uno pesó del solvente, permanece sin cambios. Es decir, en los ejercicios vamos a considerar que las masas son aditivas y que no hay pérdidas, con lo cual la masa que uno haya pesado del soluto más la masa que uno haya pesado del solvente, la suma te va a dar la masa del total, de la solución, ¿sí? Bien, volviendo a nuestro problema, habíamos pesado 11,7 gramos de azúcar, hagamos de cuenta que no se perdió nada y que lo tenemos disuelto ahora en una solución que tiene en total, total, 148 gramos. ¿Qué significa? Que en nuestra solución yo tengo 11,7 gramos de soluto cada 148 gramos de solución. Esa es la proporción que tengo de acuerdo a lo que yo pesé. Si yo quiero expresar esta proporción como un porcentaje, lo que tengo que hacer es calcular cada 100 gramos de solución, ¿sí? Entonces, si 11,7 gramos de soluto están en 148 gramos de solución, cada 100 gramos de solución voy a tener X gramos del soluto, ¿sí? Fíjense que, por supuesto, como vamos a tener que hacer siempre, respeto a las columnas, si pongo el soluto a la izquierda va a quedar los datos del soluto a la izquierda, si pongo solución a la derecha va todo lo de solución a la derecha. No pongan el 100 gramos de solución del lado de la izquierda porque quedaría mezclado con los gramos del soluto, ¿sí? Entonces, en esta regla de 3, por cómo la escribí yo de entrada, la X me quedó a la izquierda, no hay ningún inconveniente, se puede resolver igual. Si uno resuelve esta regla de 3, nos queda 7,91 gramos de soluto cada 100 gramos de solución y eso se escribe de manera abreviada con el simbolito del porcentaje masa-masa, ¿sí? Pueden pausar y resolver la regla de 3 y efectivamente van a ver que ese es el resultado. Entonces, yo no tengo 7,91 gramos de soluto, de hecho, lo que disolví fueron 11,7. No tengo 100 gramos de solución, de hecho, el total me dio 148 gramos de solución. Ahora, la proporción expresada cada 100 de la solución me da ese resultado, ¿sí? Bien, este sería un ejemplo de esta unidad masa-masa. Llegamos ahora a ver otro porcentaje masa-volumen, ¿sí? Que se usa típicamente cuando uno prepara una solución usando matraces. O sea, esta unidad va a ser especialmente útil cuando uno pesa el soluto, pero el total de la solución, en vez de pesarlo, lo que hace es medir el volumen utilizando un matrace apropiado, ¿sí? Para eso vamos a ver un video muy, muy cortito para que vean cómo es el procedimiento de preparación de una solución usando un matrace. Usando la balanza, pesamos el soluto. Básicamente, eso que tiene allí es un matrace. Empieza a poner algo de agua, agrega el soluto y luego va a completar el matrace. Fíjense que ahora completa todo el matrace con el agua que necesita sin medir el agua y obtiene la solución terminada, ¿sí? Entonces, básicamente, se pesa el soluto en la balanza, se toma un matrace de un volumen definido que uno elige qué volumen utilizar, se pone parte del agua, se pone el soluto y luego se completa el matrace hasta llegar a la marca, al aforo. De esa manera, uno se garantiza tener el total del volumen que indica el matrace. Sabiendo cuánto uno pesó, puede calcular cuánto es la concentración en un porcentaje más a volumen. De hecho, ahora lo vamos a hacer en un ejemplo. Ahí tienen en pantalla tres ejemplos de matraces. Hay de diferentes tamaños, de un litro, medio litro, un cuarto de litro. Básicamente, uno va a utilizar el matrace que más se ajuste a las necesidades que tenga para preparar la solución. Por ejemplo, en un matrace de un cuarto, fíjense, está lleno hasta el aforo. No tenía forma de ampliar la imagen, así que encontré una imagen con otra solución, pero lo que uno hace es llenar hasta la marquita que tiene el matrace. La pancita, el menisco del agua, tiene que justo tocar el aforo del matrace. Cuando pasa eso, uno se garantiza que el volumen total de la solución es el que indica la etiqueta del matrace. Sabiendo el volumen de solución y sabiendo cuánto pesó uno, hace una regla de tres con 100 mililitros y obtiene el porcentaje masa-volumen. Vamos a hacer exactamente eso para tener un ejemplo de masa-volumen. Supónganse que yo peso 15,01 gramos de, puede ser sal, puede ser azúcar, da igual, y utilizo un matrace, el que está indicado ahí, de 250 mililitros. Es decir, esos 15 gramos los meto adentro del matrace y lleno con agua hasta el aforo. ¿Qué voy a tener? Bueno, yo voy a tener 15,01 gramos del soluto disueltos en exactamente 250 mililitros. Si yo quiero expresar esto como un porcentaje masa-volumen, lo que tengo que calcular no es cada 250 mililitros, sino cada 100, porque es un porcentaje justamente. Entonces hago la regla de tres con 100 mililitros, por supuesto respetando las columnas, y lo que calculo ahí a la izquierda en esa X, cuando resuelva esta regla de tres, me va a decir cuántos gramos de soluto hay cada 100 mililitros. Fíjense que por supuesto la solución tiene 250 mililitros, porque usé el matrace de 250, el soluto son 15 gramos lo que hay disuelto. Lo que yo estoy calculando con la regla de tres es simplemente la proporción cada 100 mililitros. El resultado prácticamente da 6,000 algo, con tres cifras significativas, me quedaría 6,00 gramos de soluto cada 100 mililitros, es decir, 6%. Así se calcularía por ejemplo el masa-volumen. Bien, tercer ejemplo, vamos a ver porcentaje y volumen-volumen. Ahora tanto el soluto como la solución van a estar expresadas en mililitros. Fíjense que son los mililitros del soluto cada 100 mililitros de solución. Esto es principalmente utilizado cuando el soluto también es un líquido, como el caso de las bebidas alcohólicas. Así que vamos a nuestra etiqueta de una cerveza. Destacamos principalmente los datos que nos interesan, que es la concentración del alcohol y el volumen de la botellita. Fíjense que nos dice que la concentración del alcohol es 5% volumen-volumen, es decir, 5 mililitros de alcohol cada 100 mililitros de solución. Y nos dice que el volumen total de esa botella son 330 mililitros. Eso es un porrón chiquito. Entonces, si 5% es 5 mililitros de alcohol cada 100 mililitros de cerveza, y yo sé que en ese porroncito tengo 330 mililitros de cerveza, calculando esta regla de 3, fíjense bien que respeté las columnas, puedo calcular cuántos mililitros de alcohol hay disueltos en ese porrón. Si uno resuelve la regla de 3, te da 16,5 mililitros. De esos 330 mililitros de cerveza, 16,5 mililitros corresponden al alcohol etílico. Es lo que uno estaría incorporando si se toma todo el porrón. Bien, la cuarta unidad, la más importante que vamos a ver, porque es la que después va a aparecer en equilibrio, en reacciones, en equilibrio ácido base, es molaridad, que se simboliza con una M mayúscula, y que básicamente son los moles de soluto disuelto cada mil mililitros de solución, o lo que sería lo mismo cada un litro de solución. Básicamente es la que más vamos a utilizar porque esta unidad de concentración se basa en cantidades, en cuánta cantidad hay del soluto, es decir, cuántos moles hay. Las otras, como tenían masas o tenían volúmenes, dependían de qué tan pesado era el soluto, si tenía mayor masa molar o menor masa molar, dependían también de la densidad, en el caso del volumen-volumen. En cambio esta te da exactamente la cantidad de soluto que hay, el número, si uno después multiplica por ahogado. Así que, para todo lo que sea importante analizar cantidades, por ejemplo, reactividad, equilibrios, cinética, esta va a ser la unidad que vamos a usar. Fíjense, acá tienen ejemplos de soluciones donde están expresadas las concentraciones como molaridades. Por ejemplo, la del ácido sulfúrico tiene una concentración 2 molar. En esa solución hay 2 moles de ácido sulfúrico cada mil mililitros de la solución. Por supuesto es una proporción esto, por más que no tenga el símbolo de porcentaje, es una proporción. Ahí no tengo un litro de solución, por ahí nada más tengo medio litro. Lo que estoy diciendo con 2 molar no es que tenga mil mililitros de solución, no es que estoy diciendo que tenga 2 moles, es simplemente una proporción. Acuérdense eso, es muy común que el alumno confunda y crea que molaridad equivale a decir cuántos moles hay disueltos. No, es solamente una proporción. Decir que el 40% de los argentinos es de River no quiere decir que hay 40 hinchas de River. 40% es una proporción. Hay millones de hinchas de fútbol y hay millones de hinchas de River. 40% es 40 cada 100. Bueno, 2 molar es 2 moles cada mil mililitros. Si vos tenés menos de mil mililitros vas a tener menos de 2 moles. Bien, como ejemplo vamos a ver cuánto tengo que pesar para preparar esta botella de solución. ¿Dónde? Fíjense, amplío la imagen, la concentración es 0,5 molar, es nitrato de plata, y la botella tiene 500 mililitros en total. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto debería pesar? 0,5 molar significa 0,5 moles cada mil mililitros. ¿Sí? 0,5 molar es eso, es una proporción. Ahora, yo ahí no tengo mil mililitros, la botella es una botella de 500 mililitros, con lo cual, si hago regla de 3, puedo calcular cuántos moles tiene que haber de nitrato de plata. Hago la regla de 3, resuelvo y me da 0,25 moles. Como 500 es la mitad de mil, por supuesto la X termina siendo la mitad de 0,5. Si no se dieron cuenta de eso no hay problema, lo resuelven con la calculadora y les va a dar bien, ¿sí? Pero por ahí alguno se dio cuenta que era justamente la mitad. Bien, entonces para preparar esta botella yo necesito 0,25 moles de nitrato de plata. Ahora, yo lo voy a pesar en la balanza. ¿Cuánta masa son 0,25 moles de nitrato de plata? Bueno, para eso sí o sí vamos a necesitar la tabla periódica, vamos a tener que calcular la masa molar del nitrato de plata. Asumo que eso ya lo saben hacer, así que directamente les doy el resultado, 169,87 gramos por mol. Y entonces, con esa masa molar yo digo, un mol pesa 169,87 gramos, 0,25 moles pesa X. Y me da 42,5 gramos de nitrato de plata. Eso es lo que debería pesar para poder disolverlo en 500 mililitros y que me quede una solución 0,5 molar. ¿Sí? Bien, hay otras unidades, no las vamos a ver con detalle, pero sí las vamos a mencionar. La unidad número 5 es la unidad molalidad. Apréndansela esa también. No es lo mismo que molaridad, tiene una gran diferencia. Son moles de soluto, pero en vez de ser cada mil mililitros de solución, es cada mil gramos y de solvente. Es una unidad que se usa más que nada en sistemas orgánicos, para ver ciertas características del movimiento, de la luz polarizada y demás. No es una unidad que se use de manera extensiva, pero bueno, tienen que aprenderla, así que leanla en los apuntes, practiquen algún ejercicio con molalidad. La otra unidad son las partes por millón. Se puede definir de dos maneras casi equivalentes, los miligramos de soluto por kilogramos de solución, sería la forma más estrictamente correcta, pero también se la usa mucho como miligramos de soluto por litro de solución, miligramos por litro. De hecho, las etiquetas de las aguas, de las aguas minerales, se suele poner en esa unidad, fíjense cómo tienen ahí, cuánto hay de cada uno de los minerales presentes en el agua, del calcio, del sodio y demás. Fíjense la etiqueta que tenemos, y fíjense que efectivamente está expresado todo en miligramos por litro de cada uno de esos cationes o aniones. Por ejemplo, de calcio, 345 partes por millón, 345 miligramos de calcio por litro de solución. Eso es lo que significa las partes por millón o el miligramo por litro. ¿Cuánto calcio tengo? En un litro de esa agua. Viendo que el volumen de la botella es 750 mililitros, es decir, 0,75 litros, yo puedo entonces calcular sin ningún problema, haciendo una regla de 3, cuántos miligramos de calcio hay disuelto en cada una de estas botellas. Haciendo una regla de 3, obtengo ese resultado. Partes por millón también aparecen en algunos ejercicios, así que también lo deben practicar. Bien. Algo que también aparece en muchos problemas es la necesidad de pasar de una unidad a la otra. Por ejemplo, de porcentaje masa-masa a molaridad, o al revés, de molaridad a masa-masa, a veces de porcentaje masa-masa a porcentaje masa-volumen. O cualquier otra combinación. ¿Cómo vamos a hacer en esos casos? No me preguntan cuánto hay disuelto, me piden que tenga una solución con este valor de concentración y que por favor lo exprese en otra unidad de concentración. Bueno, vamos a hacer algún ejemplo de eso. Bien, el procedimiento general sería, primero fijarse cuál es el dato de partida. Yo recomiendo escribirlo en forma de relación, ahora van a ver a qué me refiero con eso. Y luego escribir a dónde queremos llegar, también escrito en forma de relación. Supómanse que tenemos esta solución de partida, que tenemos un 5% masa-volumen. Está en inglés la sigla, por eso dice doble B y B corta, weight y volume, pero básicamente es masa-volumen. Y supónganse que el ejercicio me pide expresar esa concentración que tenemos ahí en esa botella en forma de molaridad. Molaridad, ¿sí? Tengo 5% masa-volumen de glucosa y tengo que expresarlo en molaridad. Bien, mi consejo es ver de dónde parto. Partíamos de 5% masa-volumen. 5% masa-volumen, ¿qué significa? Significa 5 gramos de glucosa cada 100 mililitros de solución. Y a dónde quiero llegar, ¿sí? Queríamos llegar a molaridad. Molaridad son moles de glucosa cada 1000 mililitros de solución. ¿Sí? A eso me refiero con escribir de dónde parto y a dónde llego en forma de relación. Escrito así, abierto en el renglón. No dejen 5% masa-volumen. Escríbanlo como si fuera una regla de 3 en principio. Y ahí ustedes pueden comparar de un lado y del otro qué cambios habría que hacer. Por ejemplo, del lado de la derecha, la unidad está perfecta. Mililitros de solución arriba, mililitros de solución es a dónde quiero llegar. La diferencia es que arriba dice cada 100 y yo quiero saber cada 1000. Entonces, ¿qué puedo hacer? Una regla de 3. Si hay 5 gramos de glucosa cada 100 mililitros de solución, yo quiero saber cada 1000. Bueno, calculo con la X y veo cuánta glucosa habría. Es una regla de 3 muy pavota. Me da 50 gramos, ¿sí? Porque 1000 es 10 veces 100. Así que ahí la X tiene que dar 10 veces lo que tiene arriba. Así que da 50 gramos de glucosa. Pueden pausar y resolver ustedes la regla de 3 y efectivamente van a ver que esa es la respuesta. Bien. Entonces, ya ahora a la derecha me quedó todo bien. Porque a la derecha tengo los 1000 mililitros y yo quería llegar a 1000 mililitros. ¿Qué pasa el problema? El problema ahora está a la izquierda porque yo tengo expresada la glucosa en gramos. Y para llegar a donde quiero llegar yo lo tengo que poner en moles. Así que ahora el problema se transformó en transformar esos 50 gramos de glucosa en moles de glucosa. ¿Sí? Ahí está la diferencia. Porque la derecha ya hice todo lo que tenía que hacer. Tenía 100 y pasé a 1000. Listo. Falta ahora cambiarlo de la izquierda. Para eso necesitamos la tabla periódica. Necesitamos la masa molar de la glucosa. El enunciado, lo pueden volver atrás y verlo. Efectivamente me daba cuál era la fórmula de glucosa. Así que sumo 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Pongo los valores de la tabla. Hago toda la cuenta y obtengo la masa molar. ¿Por qué necesito la masa molar? Porque de esa manera puedo hacer el pasaje de gramos a moles. ¿Sí? Si la masa molar son 180 gramos por mol, significa que un mol de la glucosa pesa 180 gramos. Yo tengo en los 1000 mililitros de solución nada más 50 gramos de glucosa. Así que ¿cuántos moles serán? X. ¿Sí? Otra vez hay que respetar las columnas. La X me quedó a la izquierda porque ahí es donde puse la columna de moles. Resuelvo y obtengo que esos 50 gramos equivalen a 0,283 moles de glucosa. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Moraleja. Yo tengo disuelto 0,283 moles de glucosa. Cada 1000 mililitros. Es decir, tengo 0,283 molar. Y ahí llegamos a la respuesta. El 5% masa volumen de glucosa equivale a esa concentración molar. Segundo ejemplo de pasaje de unidades. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a partir de un porcentaje masa-masa, obtener un porcentaje masa-volumen. ¿Sí? Supónganse que tenemos esta botella. Es ácido clorhídrico concentrado. ¿Sí? Fíjense que la concentración de partida es 36,5, 38% masa-masa. ¿Sí? Vamos a tomar el valor intermedio que sería 37,25. Y otro dato importante que vamos a necesitar en este ejercicio es la densidad. Que es la que tenemos marcada ahí en amarillo. ¿Sí? La densidad de esta solución de ácido clorhídrico es 1,19 gramos por mililitro. Van a ver que a lo largo del procedimiento vamos a necesitar ese dato. Entonces, bien. Esos son nuestros datos de partida. La concentración que tenemos expresada en masa-volumen y la densidad. ¿Qué significa el dato de concentración? Acuérdense que yo dije voy a tomar el valor intermedio entre los que indica ahí el rango. El valor intermedio es justo 37,25. 37,25% significa 37,25 gramos del ácido clorhídrico del soluto cada 100 gramos de solución. Ese es mi dato de partida. Y yo quiero obtener masa-volumen. ¿Qué serían los gramos de ácido clorhídrico pero cada 100 mililitros de solución? Y nuevamente comparamos. A la izquierda está todo perfecto. Gramos de ácido clorhídrico es lo que obtengo de partida. Gramos de ácido clorhídrico es a donde quiero llegar. No va a haber que hacer ningún cambio ahí. Pero ¿qué pasa a la derecha? A la derecha yo tengo una unidad que parte de hablar cada 100 gramos de solución. Y quiero una unidad que hable de mililitros de solución. Bien. Entonces, del lado de la izquierda no hay que hacer ningún cambio. Del lado de la derecha tenemos que pasar de gramos a mililitros. Y la forma de hacer eso es ¿con qué? Con la densidad. La densidad es lo que te conecta la masa con el volumen de una solución. Entonces, si yo quiero transformar esos 100 gramos de solución en mililitros de solución, voy a tener que despejar de esa expresión el volumen. Recuerden que queremos obtener mililitros. Necesito despejar el volumen. Así que voy a pasar el volumen a la izquierda, pasa multiplicando y para que quede solito paso la densidad dividiendo a la derecha. Ojo que muchos hacen el despeje mal, pasan la masa dividiendo y después mágicamente ponen el volumen arriba y les queda al revés. El despeje tiene que hacer como lo acabo de hacer. Pueden volver atrás el video y lo repasan. Entonces, para obtener los mililitros voy a tener que agarrar la masa, esos 100 gramos de solución, y dividirlos por la densidad. Reemplazo con los datos, los 100 gramos de solución los divido con 1,19 gramos por mililitro. Se va a simplificar la unidad de gramos, me va a caer en mililitros y el resultado es 84 mililitros de solución. Entonces, esos 100 gramos de solución equivalen a ese volumen de solución. Con lo cual, ahora, las unidades están perfectas. Gramos a la izquierda, mililitros a la derecha. ¿Cuál es el problema que me falta ver? Yo sé cuánto hay de ácido clorhídrico cada 84 mililitros de solución. Y el porcentaje más a volumen es cada 100 mililitros de solución. Falta entonces hacer una regla de 3. Sin 84 tengo tanto del soluto, en 100 mililitros tendría X. Y ahí sí, haciendo la regla de 3, el resultado es el porcentaje más a volumen de esa solución. Fíjense que en este ejercicio tuvimos que, sí o sí, hacer un pasaje con la densidad de masa de solución a volumen de solución. La masa que transformamos fueron esos 100 gramos originales de solución. No importa si nuestra solución era una botella de 10 litros o de 20. Lo que tuvimos que transformar era este pedacito de nuestra proporción. Por eso agarramos y pusimos 100 gramos de solución en la cuenta. Más allá de que la masa de solución realmente no sabemos cuál es. Esto es simplemente una proporción, pero esa era la que queríamos transformar. Así que esa fue la que transformamos a mililitros. Y luego hicimos la regla de 3 con los 100 para que nos quede un porcentaje. De esta manera se termina este pasaje de unidades y este ejercicio. Les recomiendo que vayan a la guía y traten de hacer varios de estos ejemplos. Y si alguna versión no les sale, pregunten a través del foro del aula virtual las dudas que tengan.